¡Suscríbete al canal! 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 conforme los mandatos y al menos las nuevas políticas institucionales. El señor César Cabrera, director nacional del CADERS, valora la visita realizada al INEAP. Es sorprendente lo que se ha podido lograr en el gobierno de la revolución ciudadana y revolución agraria. Hemos acabado de escuchar a las distintas posiciones y a los técnicos como esto estaba prácticamente abandonado y hoy a partir del aporte que hace, la importancia que da a la investigación del gobierno del presidente Rafael Correa, pues vemos unas instalaciones modernas, unas instalaciones que son absolutamente ágiles y que sobre todo se está incluyendo al pequeño y mediano productor. Hemos acabado de escuchar a uno de los técnicos del INEAP que el 75% de la producción de leche en el país es producida por este sector. Vemos que aquí hay instalaciones donde se pueden capacitarse también este sector y lograr lo que nosotros decimos, transferencia de tecnología para incrementar la productividad, para mejorar la calidad de vida, por ende, al mejorar los ingresos de cada una de las familias. Tuvemos también un tema que es central, la investigación del mejoramiento genético de las semillas y de las semillas propias nuestras, las centrales andinas, que tienen valores importantísimos, valores nutricionales, valores curativos, valores culturales que se está recuperando con el trabajo del INEAP. Hemos podido nosotros observar en la provincia del Chimborazo como inicialmente los compañeros campesinos e indígenas estaban produciendo un promedio de 5 quintales por hectárea y por cosecha y en 11 meses el ciclo. Ahora con la investigación del INEAP se ha logrado un incremento de 45, 55, dependiendo de la calidad nutricional del suelo, de incremento por hectárea en la variedad de chocho y una reducción del ciclo de lo que fue 11 meses a 7 meses. Lo mismo hemos podido admirar con la cebada, lo mismo hemos podido admirar con la producción de la lenteja pusa, de también la quinoa, la quinoa que es un producto que los productores de la provincia de Chimborazo han estado prácticamente trabajando solos. Ahora el INEAP está haciendo un trabajo importante de mejorar las variedades para incrementar la productividad y para poder darle respuesta a la demanda internacional. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. INEAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías, servicios y capacitaciones especializadas para los agricultores. A través de sus 7 estaciones experimentales ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, plantas mejoradas de palma africana, clones de cacao fino de aroma, frutales y maderables. Además, servicios de laboratorio. Generamos tecnologías limpias que respaldan la calidad de nuestros alimentos y la agroexportación. INEAP, al servicio del sector agropecuario nacional. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INEAP, a través de la Dirección de Transferencia y Difusión de Tecnologías, trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de enfoque participativo y un diálogo de saberes donde se promueve el uso de tecnologías apropiadas orientadas a mejorar la producción y el desarrollo de una agricultura limpia. INEAP trabaja para capacitar a los productores y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. En el Hotel Quito, de la capital de la República, se reunieron las unidades de producción de semillas de las estaciones experimentales de INEAP. Allí se planificó y se analizó las fortalezas que tiene INEAP para generar semillas para el sector agropecuario del país. Veamos el reportaje. Convocados por la Dirección de Producción, en el Hotel Quito se realizó una reunión con representantes de las unidades de producción de las estaciones experimentales de INEAP, para conocer las existencias y planificar sobre las potencialidades que tiene el INEAP para generar y proveer semillas y plantas mejoradas a los productores agropecuarios del país. Para conocer de cerca los objetivos de esta reunión, entrevistamos al ingeniero Víctor Hugo Cardoso, responsable de la Dirección de Producción del INEAP. Apuntamos básicamente a mirar los problemas y dificultades que tiene el sistema de producción de semillas en el Ecuador y particularmente a ver las limitantes o las oportunidades que tiene INEAP para ofertar semillas a los productores y a la gran demanda que existe actualmente en este momento. En relación a la capacidad de oferta que tiene el INEAP, señaló. Bueno, hoy día miramos que la capacidad instalada del INEAP en producción de semillas, como la ley indica, hasta semillas registradas es mínima, por tanto sí tenemos la capacidad de producir más semillas registradas. El asunto ahorita es ver quién multiplica esa calidad de semillas y pueda ofertar a productores para la comercialización. Por tanto, es indudable que tenemos que golpear puertas y mejorar toda la cuestión de contratos, convenios y ahorita con gobiernos provinciales que son los que están demandando y que tienen ya, según la ley, responsabilidad en el desarrollo corporatorio de sus provincias. Para el ingeniero Patricio Estrada, de la Subsecretaría de Agrobiodiversidad del MAGAP, el tema de semillas debe ser visto bajo una coyuntura entre el sector privado y estatal. Lo que primero tenemos que ver es un consenso, un consenso de todos los involucrados, de todos los participantes en este gran proceso de certificación de semillas para poder nosotros llegar de la forma más efectiva socializando con los medianos y con los pequeños agricultores. Todos los actores, lo que es Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, lo que es INIAP, lo que es Agrocalidad, lo que es la ECUASEM, las empresas privadas tenemos que estar alineados y tener las directrices claras para nosotros de esa manera poder planificar, proyectar y ver cuáles son los requerimientos en sí de las necesidades que tiene el Ecuador. El ingeniero José Velázquez, responsable de la producción de semillas de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, señala que el instituto tiene semillas suficientes para abastecer el mercado nacional. Al momento en Santa Catalina disponemos prácticamente de todos los cultivos para la sierra ecuatoriana. Disponemos de trigo cojitambo, cebada INIAP cañicapa, maíz, maíz blanco 101, maíz INIAP 122 amarillo, maíz INIAP 180, disponemos de fréjol, también chocho, básicamente esos cultivos. Papa para finales de octubre. Hay que hacer una pequeña aclaración que la semilla que Santa Catalina vende es para multiplicar semilla. El doctor Julio César Delgado, director general del INIAP, quien asistió a la clausura del acto, señala las oportunidades que tiene el INIAP como proveedor de semillas al país. Entonces esta reunión tenía por objeto revisar la situación actual de los programas, informarle de los planes de gobierno y de la posible creación por parte del Estado de una empresa de semilla. De parte del gobierno actual hay mucho, mucho interés por aquello que para unos desde declamatorio apenas, me refiero a la seguridad y soberanía alimentaria. Y en eso en este momento el Estado, el gobierno actual está muy interesado, sobre todo porque esto tiene que ver mucho con las poblaciones de menores recursos. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. INIAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías, servicios y capacitaciones especializadas para los agricultores. A través de sus siete estaciones experimentales, ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, plantas mejoradas de palma africana, clones de cacao, fino de aroma, frutales y maderables. Además, servicios de laboratorio. Generamos tecnologías limpias que respaldan la calidad de nuestros alimentos y la agroexportación. INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. Estuvimos en Girón, donde técnicos de transferencia de tecnología del INIAP capacitan a capacitadores mediante la metodología de aprender haciendo, desarrollo de ganadería de leche, temas y otros que se tratan en estos seminarios de capacitación. Veamos la nota. Técnicos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, a través de la Dirección de Transferencia de Tecnología, capacitan a productores de Girón en producción de hortalizas y desarrollo ganadero. Para conocer los resultados de este trabajo, entrevistamos en Chilchil, parroquia La Asunción, de Girón, al señor Filermo Cruz, quien destaca los beneficios de la capacitación recibida en ganadería y, en particular, la crianza de terneros. El MAGAP, INIAP, eso nos han dado las capacitaciones aquí con talleres, talleres continuos. ¿Se ha aprendido mucho de esto? Sí, se ha aprendido bastante. El INIAP nos ha enseñado a desarrollar los pastos, a sembrar hortalizas, así, muchas cosas, entre los abonos, el MAGAP, el ganado, porque antes, digamos, nosotros teníamos a los terneros igual con las mamás toda la vida, hasta cuando se para la mamá. Ahora, en cambio, no, ahora ya les separamos a los cinco días, por ahí, les empezamos a dar leche en balde, les damos dos litros de leche de mañana, dos litros de tarde. Y también les damos balanceado, en primer lugar, el inicial y después el crecimiento, o sea, de acuerdo al tiempo como van desarrollando los terneros. Don Filermo Cruz es parte del grupo de promotores agrícolas, capacitados por técnicos del INIAP, en alianza con el MAGAP y Alcaldía de Girón, quienes están en capacidad de replicar sus experiencias con productores de sus localidades. O sea, es muy bueno, porque nosotros ya estamos cogiendo esa práctica, entonces tenemos que seguir en adelante y igual los vecinos, viendo la práctica nuestra, también van a aprender ellos y van a seguir haciendo lo mismo. Por su parte, el doctor Juan Pablo Garzón, técnico del INIAP, responsable de la capacitación en Girón, destaca los resultados de estos procesos de transferencia de tecnología. A los compañeros que ya están graduados como promotores agrícolas campesinos, se les capacitó en crianza de terneras, dándoles nuevas tecnologías conjuntamente con el convenio que hubo con el MAGAP. Es muy importante recalcar que antes los productores no les descornaban a las terneras, hoy en día ya hay la práctica del descorne. ¿Por qué descornamos? Porque es una práctica de manejo que se le debe hacer en ganado de leche, para que no existan golpes o algún riesgo de que pueda golpearle al ganadero, al pequeño ganadero, y para que no incentivara la pelea entre los animales. Hemos descornado nosotros con la pasta descornadora. Es un producto que se lo encuentra en cualquier farmacia veterinaria. Se procede a descornarlo desde el mes de edad. Una vez que asoma el botoncito del cuerno, se corta con una tijerita alrededor del cuerno, se pone vaselina y se pone la pasta descornadora. El técnico destaca los cuidados que se deben ofrecer a los terneros después del nacimiento. Los productores igual saben que al momento del nacimiento de las terneras es muy importante la desinfección del ombligo con yodo. Ellos lo practican en la desinfección del ombligo y inmediatamente la administración de calostro durante las 12 horas y lo posterior en 5 días, lo que es la leche materna. Luego de eso, el ternero o la ternera es retirada de la vaca y se le lleva a un lugar donde ellos han escogido para criar terneras y terneros. Y la vaca se le ordeña sin ternero hoy en día. Con las réplicas que se están haciendo con pequeños ganaderos, gracias al apoyo del promotor ya incorporado, se está difundiendo de que igual el animal tiene que someterse a un proceso alimenticio muy riguroso, no es costoso. El separarle en sí ya al animal de la madre a los 5 días de edad se le somete a una alimentación de 2 litros de leche en la mañana, 2 litros de leche en la tarde. Eso aparte, no mama directamente. Ya no mama directamente, cosa que con eso logramos también que la vaca se incorpore en un buen estado de condición corporal y entre inmediatamente en celo y pueda ser preñada. Con el ternero igual comienza a comer, a suministrarle en pequeñas cantidades, balanceado, el balanceado inicial, con eso la ternera comienza a adquirir mayor peso y a futuro tendremos una ternera a corta edad que ya puede estar preñándose, más o menos entre los 18, 19 meses de edad ya estamos comenzando a preñar terneras. El señor Braulio Medina, ganadero de Cristal Alto, parroquia San Gerardo, de Girón, en Azuay, promotor agrícola preparado por el INEAP, se encuentra satisfecho por la capacitación recibida. Yo por el momento quiero agradecer a las instituciones, al Magal y al Iñá, que por medio de ellos, digamos, teníamos el apoyo a esta parroquia San Gerardo. De todas maneras, yo les agradezco por la capacitación que me dieron a mí, tanto en inseminación, tanto en medicamento para los animales, tanto en manejo de leche y en manejo de pastizales también, cómo se debe tratar y cómo se debe capacitar a los demás. Como aportes importantes para el mejoramiento del ganado, destaca haber aprendido a mejorar pastos, aplicar un plan sanitario para el control de enfermedades, poder inseminar sus animales, así como manejar herramientas como la cerca eléctrica, que les significa aprovechar mejor el pasto. Cada 22 días a 25 días nosotros bajamos y subimos con los animales. Estamos rotando a los animales y con nuestra cerca eléctrica, digamos que siempre hemos hecho. Yo mismo he hecho, o sea, a muchos. Usted hace toda la instalación. Yo he hecho a muchas personas de mis vecinos aquí, he hecho muchas instalaciones a ellos y ellos me han agradecido porque es una instalación buena y para eso muchas gracias me han capacitado mis ejes que son el doctor Juan Pablo Garzón y el doctor Echeverría. En este proceso de capacitación, don Braulio, aprendió también a mejorar los pastos. ¿Cómo se han hecho estas prácticas o estos procesos de mejoramiento de pastos? Nosotros cuando teníamos los pastos naturales, simplemente yo le hablo así lo que es la verdad. Nosotros cosechábamos un poco menos de leche, más o menos unos 20 a 25 galones diario. Pero ya con esta capacitación que nosotros hemos tenido, a mejoramientos de pastos hemos ido subiendo un porcentaje de poco a poco, según los pastos que nosotros vamos sembrando. Entonces hemos hallado simplemente el mejor pasto que es el llantén y el regras permanente. Entonces con eso es la producción más de leche que nosotros cosechamos. ¿En porcentajes cuánto ha aumentado el rendimiento lechero en su granja? Nosotros, digamos ahorita en mi granja, totalmente estoy con unos 45 a 50 galones diario. ¿Antes cuánto? Antes tenía unos 25 galones, no tenía más. ¿Un 100% casi de crecimiento? Un 100% yo he crecido total y como haya mejorado también la crianza de ganado. Tanto las vacas, vaconas, o sea, yo he mejorado con inseminación artificial y con toros también bien reproductores, o sea, de calidad. ¿Quién insemina cuando hace prácticas de inseminación? Yo. ¿A usted aprendió también a inseminar animales? Sí, también a inseminar a los animales. Yo tengo unas tres vacas y un toro que tengo ya de prueba de la inseminación. ¿Qué tal? ¿Exitoso todo? Sí, todo exitoso. Bien, amigos, llegamos así al final de INIAP TV Agro. Antes de despedirnos, hacer una cordial invitación a todos los productores del país para que se acerquen a las distintas estaciones experimentales del INIAP donde existe una gran oferta de semillas para todos los cultivos. Costa, Sierra y Amazonía. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.